¿Te habló de tu estado económico? ¿Vos cómo estás? Ahí mira, huerfanita por poco, directamente. El sol brillará mañana. ¿Estás más contenta ahora? ¿Por haber aclarado? Para mí el peor año fue el año pasado. Si ustedes me hubieran dicho, para mí los títulos eran más para el año pasado que este año. Este año puedo decir que tengo trabajo, que estoy saliendo adelante, que la verdad que estoy contenta, que tengo, por suerte, una temporada que encarar y cosas maravillosas, pero la verdad que para mí el peor año fue el año pasado. ¿Estás en bancarrota, como se dijo? ¿Te tuviste que mudar? Tengo chicos, soy dueño de un teatro que vale 3 millones de dólares. O sea, está valuado en 3 millones de dólares. Y digo, no, obviamente que se dicen muchísimas cosas, gracias. No, no sé si podría aceptarla. No es mi intención, lo que me interesa es poder resolver ese tema, es poder recuperarlo, poder volver a trabajarlo. Claro, no, no, está en una nebulosa todavía. La verdad que es un tema muy triste para mí. Aún no, pero bueno, yo tengo fe y tengo esperanza. Es un tema bastante delicado. En la columna de esta semana hablo de ese tema, porque creo que hay temas delicados de los cuales no se puede, no se puede, la gente no se puede mofar, porque de verdad que, digo, hay que ir mucho más a la fuente y ver qué es lo que pasa en lo profundo como para poder analizarlo. Pero simplemente pasa eso. Pero por suerte, la verdad que no es mi situación. Estoy saliendo adelante y vamos para adelante. Aquí tiene tu canción. Y vuelve con el día de la semana. Y nosotros arrancamos el programa más popular. Pablo González, los Rodríguez, los Fernández, los Gómez. Esta es la gran fiesta de todos y todas. Dale que arranca Desayuno Americano con Pamela. ¡Vamos, que viene! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, buen día! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Saltamonte, baila con su sopra! ¡Bienvenida! Está animándolo. Gracias por venir. Clarita, tanto tiempo. Guardiña nos acompaña hoy. Y no, Marisa, me está llegando. Porque estuvo haciendo desde la red. Estamos acompañando en el día en este Mac... ¿Cómo es? Mac Feliz. Mac Feliz. Ahí está. El día más feliz de Macdonalds. Tenés que ir a... Que me encanta, encima. Tenés que ir a comer de una Big Mac hoy. Que todas las Big Mac hoy se vendan. Por supuesto, van para la casa de Ronald McDonald. Tenemos nota con Flor de la B. Esto parece que le sucede. Está mal... No le dan las finanzas. Sí, no le dan los números. El año pasado, se supo ahora. Sí, el año pasado. Recordemos que el año pasado ella acepta hacer el reemplazo de Moria Kazan cuando se baja de la revista de Carmen Barbieri, de Brillantísima. Porque evidentemente la estaba pasando mal. Nosotros no lo sabíamos. Era muy sorpresivo. Es decir, mirá, se sube Florencia. Un gran nombre para un espectáculo teatral. Pero era, evidentemente la estaba pasando mal financieramente. Todo tiene que ver con su teatro, con esa guerra que mantiene con su ex socio Gonzalo Farinia y los malos negocios tal vez que se han producido, que ha hecho durante estos años. Pero tuvo muy buenos años, Flor de la B. Sí, pero con los mejores años lo tuvo como empleada y no como empresaria. Sí, pero llegó a comprarse el teatro en Carlos Paz. Acá es clave, no. Ya cree que se llegó a comprar un teatro en Carlos Paz. ¿Por qué? ¿Me compras? A ver, tengo muchísimos datos y muchísimos números. Recién en la nota ella decía... Estaba hablando de Gonzalo Farinia. Yo lo conozco porque cuando trabajaba con Gerardo era la persona de confianza quien terminó traicionando a Gerardo Sofovich. Lo dijo acá Gustavo Sofovich cuando estuvo de invitado. Es la persona que le trajo a los últimos dolores más grandes de cabeza a Gerardo que Gonzalo Farinia. Sí. Dicho por ellos, ¿no? Flor recién en la nota decía soy dueña de un teatro de 3 millones de dólares. A ver, por los elementos que maneja la justicia ella no es dueña de un teatro de 3 millones de dólares sino que en el contrato que figura entre ella y su socio, su ex socio... De Gonzalo. De Gonzalo. Él tiene el derecho de devolverle lo que Florencia puso y quedarse con todo el teatro. Y una cláusula que él puede... Sí.